Seguimos, seguimos, seguimos Angie, ya fuimos a almorzar, y seguimos limpiando. ¿Cómo es lo de la panita esa? La panita que me compro ahorita una pan ahí. ¿Qué pasa con la panita Angie? Que me dice hoy esa panita donde la pongo ahí. ¿Con el machete? Con el machete, mira. Ah, sí. Esta panita. Sí, hombre, le dimos con el machete, mire. Sí, miren, mire. Santo. Me dice un olio, mire. Sí, hombre, está tremendo, mire. Mira, no me voy a joder ahí, mire. Sí. Sí, sí, sí. Mira, mire, mire, mire esto, mire. Ya, 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 mire. Sí, mire, mire, no me gusta, que me diga, no me voy a joder por aquí. Vaya. ¿Escucharon, mire, familia? Tenemos que traerle una panita nueva. No, 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 no. No, 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 no. Tenga, vamos a ir a chateando ahí. No, 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 no. No, 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 no. Y ya está. Para los pollos, ¿verdad? Tiene así los palos. Y está bueno. Y ahora van a andar en lo limpio. Y ahora creo que ya había quedado una gallina echada. Y los pollitos como estaba aquí todo el monte, ellos habían muerto. Se les morían los pollitos por mucho monte. Por mucho monte, ¿verdad? Sí. Es que sí estaba alto ese monte ya. Sí, mire. Y había, no habían venido. Mientras cuatro señores hermanos que me dijo que me iban a venir a chapear, mire que me iban a venir a chapear a uno. Ajá. Miren, mire que me iban a venir a chapear a uno. Sí. Yo lo voy a decir, mire. Ay, mira a Madison. Madison, bájate ahí. Madison. Dejalo. Ella quiere estar con Angie, ¿eh? Pero que la siento. Ajá. Yo por medio, solo cuando hay piel. Ni quiero que vengan a ese viejo ahí. Ni quiero ni clausticar a los poñeros, ¿eh? Ajá. Porque después se hizo ladrón. El coño me robó. Y mira, ahí se meten de mi tío. Hasta robaron, ¿eh? Sí. Sí. Lo mandé a decir aquel día. Yo creo que mi tío viejo huyó, mire. Sí. Marcelo, ¿por qué trae a ese viejo sordo? Madison. Yo le puedo decir a Javi. Siente ahí. Entre Macaí, donde vivía, mi amor. Ajá. Ajá. Pero va a ir al culto, ¿verdad? A darle gracias a Dios por la bendición. Miren, miren usted. Ay. Mi amor, preciosa. Ajá. Esa piernita que me dio ahorita, wow, miren usted. Sí. Ey, niña. Mañana me la voy a comer, miren. Sí. No más de noche, miren. Sí, para la cena. Maricín. Porque ahora me lo haré yo, miren, como viernes noche, como me costó también, que me dieron mis amigos cuando estaba abogado. Sí. Y tres vasos de fresco me han tomado ahora, miren. Ajá. Está fuerte, ¿verdad? El sol. Pero, pero ese, ese, yo ya parece que es más blandito, ¿verdad? Está enredado. Está enredado, sí. Porque tiene como otra enredadera ahí de otra hierba. Sí. No puedo afilarme un machete nuevo que yo tengo, ¿no? Es con el mesmeril mejor. Dime, no le. Que hubiera habido un machete que han sido muy educado, pero nada, ¿verdad? Ajá. Si hubiera habido una alumina, ahora no lo puedo robar después, ¿sabes? Es malo, miren. Sí. Sí. A ver, cuando llueve, acá no llueve. Ajá, sí. Vieron, pues, ¿cómo? En una cuellita ahí. En la cartera. Aquí, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Ajá. Y viera que hay unosjitos que pueden dormir. Viera que una niña pequeña cuando ve y mi hermano va, se esconde las ies. Ajá. Y solo ponen a ver celulares, miren, sí. Ajá. Ajá, ajá. Ajá. el aire cae en la pelota y el machete corta